El apoyo que hemos recibido de parte de USAID es justamente para no solo el área de laboratorio clínico, el personal de laboratorio clínico a nivel del país o regiones, sino también a médicos y enfermeras que están trabajando ahorita en la parte de la toma de las muestras para el diagnóstico de COVID. Estas capacitaciones están dirigidas justamente al tema de bioseguridad. Esto es muy importante para nosotros para poder garantizar la bioseguridad, la salud de los trabajadores de salud. Se han tratado temas como en qué consiste un kit de derrame, en el caso de cuando se dan accidentes técnicos, donde hay derrame de muestras posiblemente positivas a COVID, a cualquier agente etiológico. También el tema del equipo de protección personal, eso es muy importante también. Cómo se utiliza, cómo el trabajador de salud va a colocarse el equipo de protección personal, en qué consiste la técnica de toma de la muestra, la manera ideal. Tenemos trajes de nivel 3, que es para todo aquel personal que toma pruebas COVID directamente al paciente. También se entregó insumos para los laboratorios de PCR. Cada traje va con todo el insumo necesario. También se hizo donación de kit de derrames para las cabinas móviles. También se hizo una donación de kit de pruebas de ajuste. Ese es el área de biología molecular donde estamos procesando diariamente por 24 horas, los 7 días a la semana, pruebas COVID-19. Durante esta pandemia y por siempre, la bioseguridad es muy importante en el personal de primera línea. Necesitamos estar protegidos y proteger a nuestras familias también, lo que significa que estos insumos han venido a ayudar la protección personal de todos los recursos de primera línea. O sea, ha sido algo muy beneficioso. Es tan necesario tenerlos y agradecemos a USAID haber proporcionado este tipo de insumos para nosotros.